Música No pensé que se fuera de esa manera La carrera se va a decir ¿Quién contestaba de ventano? ¡Vamos! Música Me voy de casa y nunca más yo no te veré Yo no sufriré Así se va a ir a mi gente, ¡vamos! Mi amor, tú sabes que los estudios serían bien Porque si tú naciste más bien Yo necesito a tú y no volverás ¿Quién se los controles? Que me lleven pasados ¿Quién me hace? ¿Quién me hace? Que me dulzura ¿Quién me hace? ¿Quién me hace? No solamente quiero a la mujer La voz a El vino a la piel El vino a la piel El vino a la piel Vita María, salta, salta, salta Oye, mujer Eso no se hace No, no, no Vita María La gente me lo decía Si yo no quería beber Y se quiera de mi casa Y me acabo de ir con la mujer Bésame en esa jugada Y loco me voy a volver Yo no pudiese ser rico Y loco me lo decía Y loco me voy a seguir A la malvada sin que la sospechera Casi que nadie me encuentra Porque la rara, la malvada Ella me juró lo que Solita, yo la vivía Y yo ya adentro la esperaba Y ella le robó su querer Y yo ya no fue eso En la puerta de Ribery Que ella no estaba con el nombre No recordamos que dice Ahora ella no juega con muñeca Se casó Con Teresa La radio de la barra Poco a la calle Y no le importa lo que le diga a nadie Ya no la manito arriba, la manito arriba, eso en el marito arriba. Y si me sale un caballer, que ya se te vas arriba, entonces con más 24 3. Vamos al bañecuando esto días de un marido, Escondido de mi mujer, en un puerto de caballo Vamos a avanecer, con lo tuyo, yo con lo mío Si nos juntamos, tenemos que ir Escondido de tu marido, escondido de mi mujer En un puerto de caballo, vamos a avanecer Escondido de tu marido, escondido de mi mujer En un puerto de caballo, vamos a avanecer Amasito, así, mi guarací ¡Tabuelo de mambo! ¡A hueco! ¡La palma arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso me gusta! ¡No me creen, chachos! ¡Salud! ¡Sieven! ¡Y hoy quiero amanecer!